¿Cómo conseguir el Lion Ore? Se consigue pues básicamente a través de su lingote, vale, ahí tendríamos el Lion Ore y básicamente si le damos a utilidades podríamos estar viendo que cuenta con su propia espada, cuenta con sus propias herramientas y pues eso nos sirve para realizar distintos crafteos de distintas herramientas, armaduras y tal, que se encuentra en la dimensión de Iron Man a la altura 64 hacia abajo.